Por un clavado de 10, Valentín Díez y el Deportivo Toluca se suman al apoyo de los deportistas olímpicos en París 2024. El Deportivo Toluca Fútbol Club está cerca de cumplir 65 años bajo el mando de la familia Díez, un ejemplo claro de la filosofía de vida que emprendió primero donde Mesía Díez riega con un legado que ahora continúa de la mano del licenciado Valentín Díez Morodo, compuesto por cuatro pilares, salud, educación, cultura y por supuesto el deporte. A nivel empresarial el licenciado Valentín Díez Morodo es reconocido ampliamente por su gran trayectoria, sin embargo son estos cuatro ejes fundamentales en los cuales ha enfocado toda su energía y fortaleza en pro de México, en la búsqueda de más y mejores oportunidades para quien lo necesita. Por ello su impulso al deporte no solo se enfoca en el fútbol y en sus queridos diablos rojos del Toluca. Su interés radica en promover y apoyar al talento mexicano en cualquier rubro y en nuestro país existe una disciplina que ha dado muchas satisfacciones a nivel nacional pero sobre todo internacional y es la de clavados. Históricamente México ha conseguido 73 medallas dentro de los Juegos Olímpicos, 15 de ellas han sido ganadas por los clavadistas lo que la convierte la disciplina más ganadora y también muy querida por nuestros compatriotas y esto nos compromete a seguir fortaleciendo a este deporte tan importante. Es así como nace la iniciativa por un clavado de 10 en la que tanto el Deportivo Toluca Fútbol Club con el apoyo del licenciado Valentín Díez Morodo presidente del consejo directivo confiamos en que la participación de nuestros clavadistas en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 será de triunfo y orgullo para nuestro México. Por otro lado Diablos van a League Cup a ganar. El defensa Luan García reconoció que Toluca debe mejorar su funcionamiento pero no dudó en afirmar que el objetivo en el torneo entre la Liga MX y la Mayor League Soccer los diablos tienen que aspirar al título. Para el defensa de los diablos rojos Luan García Tejeira el saldo es positivo para el equipo en las primeras cuatro fechas de la apertura 2024 pero hay margen de mejora y el trabajo permitirá ir demostrándolo en la cancha. No obstante de cara a la League Cup Toluca tiene claro que no puede aspirar a otra cosa que no sea el título. Estoy muy contento de estar acá era lo que yo quería para mí. La expectativa es muy grande y estoy muy feliz de estar en Toluca. Los partidos han sido muy buenos también difíciles pero para destacar necesitamos eso entonces me quedo muy feliz dijo el brasileño y añadió la League Soccer es una gran oportunidad otro campeonato y otro país entonces nos estamos preparando muy bien para eso. Luan destacó el nivel del fútbol mexicano al contar dijo con grandes jugadores y grandes equipos lo que resulta en buenos juegos. Me gusta mucho el fútbol veo muchos partidos entonces estoy muy contento de estar acá. El nivel es muy alto es un campeonato muy disputado también. Como hombre de fútbol García Tejeira tiene idea de lo que le esperan los rojos en la League Soccer al enfrentar equipos como Chicago Fire y Kansas City. En este sentido refirió que los diablos se están preparando muy bien para aspirar al título y el apoyo de la afición de los rojos en Estados Unidos será fundamental. Vamos por ese campeonato muy fuertes y seguros de que podemos hacer cosas buenas. A nivel físico nos preparamos para jugar particularmente me gusta jugar todos los partidos. Me toca trabajar mucho acá en gimnasio en la cancha para que pueda estar preparado para jugar todos los partidos y estoy a disposición del entrenador siempre. Para nuestra afición contamos siempre con ellos sabemos que ellos nos ayudan mucho pese a que estemos en otro país. Creo que habrá muchos aficionados de toluca y contamos con ellos y con su apoyo señaló. Finalmente el defensor quien fue parte del representativo brasileño que ganó oro olímpico en 2016 lamentó la ausencia de Brasil en la justa que se desarrollará en París. Consideró que es signo de que las distancias se han acortado en el fútbol mundial y de que se tienen que redoblar esfuerzos para recuperar protagonismo. Para mí es una pena porque yo participé de las olimpiadas. Ganamos el primer oro para Brasil en 2016 y fue un orgullo muy grande. Marcó mi carrera. Nosotros estamos acostumbrados a siempre estar ahí y hacer cosas grandes. En el mundo se reconoce a Brasil como un país de fútbol. Es difícil pero actualmente las selecciones tienen muy buenos equipos que pelean mucho en la cancha. Entonces ahora no nos toca estar ahí. Vamos a mirar a otras selecciones y que gane el mejor. Concluyó.